y Canadá. Voy ahora hasta Perú para contarles pues que efectivamente ayer Kuczynski asumió poder y garantizó convertir a ese país en un país moderno, pero Pablo Kuczynski empezó ayer jueves uno de los mayores retos de su vida, presidir a Perú con un país dividido. La mitad de los peruanos lo aprueban, la otra mitad lo rechaza, lo ve con desconfianza y consideran que sería un gobernante que favorecía, favorecería solamente a las grandes empresas según encuestas recientes, sin embargo otros lo ven como una persona buena, como un buen candidato para llevar a cabo buenas inversiones. Jorge Corral, buenos días Adriana, me gusta verte, sí pienso que Hillary estaría más comprometida, pues qué bien. Roberto dice Hillary es la mejor opción. Jorge Aguilar, hola amiga, saludos y bendiciones, saludos y bendiciones para todos ustedes también. Cierro en Latinoamérica contándoles de un escándalo en Argentina que hay en este momento por la corrupción kirchnerista en Venezuela, como por si no fuera suficiente todo el escándalo en el que está en este mismo momento Cristina Fernández de Kirchner y muchos funcionarios públicos de su gabinete mientras estuvo en el gobierno, ahora sale a la luz un nuevo escándalo de corrupción que se habría llevado a cabo en el momento en el que la mandataria era presidenta del país y Hugo Chávez se encontraba en el poder en Venezuela, pues estarían haciendo aparentemente como decimos en Venezuela, chanchullos, negocios turbios, corrupción. Hasta ahora el tema central de los negocios que se estaban cuestionando tenían que ver con las exportaciones de maquinaria agrícola de Argentina hacia Venezuela. Maquinaria agrícola, ¿se acuerdan lo que les acabo de decir? Venezuela no produce harina, bueno, ¿para qué toda la maquinaria agrícola que compraron durante el gobierno de Chávez? Para nada, porque nunca realmente la usaron, no trabajaron la tierra, no hicieron nada. Pero bueno, eso es harina de otro costal, hablando justamente de harina, así decimos en Venezuela. Hoy estoy llena de dichos, me perdonan si no me los entienden todos. Ok, continúo comentándoles que pues efectivamente ahora más allá del tema de la maquinaria agrícola, se ha destapado el tema de la importación de productos para la limpieza y también unos decodificadores de televisión. Para que tengan una idea, hay un empresario que está en el ojo de esta investigación que se llama José Levi y está siendo investigado por lavado de dinero y contrabando. Para que tengan una idea de negocios que se estuvieron dando y que están investigando en este momento en Argentina. Una pequeña empresa que lideraría este comerciante, que era una pyme, una pequeña empresa, pasó de ser una pequeña empresa para recibir 90 millones de dólares por parte del gobierno de Venezuela por la compra de productos de limpieza. De esos 90 millones de dólares que recibieron, solamente facturaron 68 millones, suspendieron la entrega del resto y además se pudo confirmar que de esos 68 millones que efectivamente entregaron o aparentemente entregaron, habrían inflado los precios de los productos de limpieza entre 4 y 10 veces. O sea, que imagínense ustedes. Luego también está el caso de unos decodificadores de televisión que iban a serle vendidos a la empresa estatal de comunicaciones de Venezuela, la CanTV, que administra el gobierno de Venezuela. Se suponía que los decodificadores eran argentinos y resulta que eran chinos y pues también les inflaron allí los precios. Ok. Ese es otro de los escándalos por corrupción que están ahorita bajo la lupa en los tribunales en Argentina. Paso ahora pues ya a comentarles un poquito de información más allá de nuestro continente. Pero antes voy a saludar a Sonia Maralmo Goyón, quien es una amiga y una mentora a quien aprecio y respeto muchísimo. Un beso y un abrazo, qué gusto ver que te hayas podido conectar. Te quiero. Es una amiga de Venezuela y una señora a quien respeto muchísimo y a quien le tengo muchísimo cariño. Les cuento pues que la zona euro, el crecimiento económico de la zona euro ha caído a la mitad por la situación en Francia. El crecimiento económico de esa zona se redujo en un 50% en el segundo semestre del 2016 por el estancamiento en Francia, mientras que el desempleo se mantuvo un poco más de un 10%. Esto es un poco, esto se los estoy comentando simplemente para que tengan una idea del impacto que tiene el terrorismo. Más allá del daño que causa al ser humano de manera inmediata el dolor que causa, el horror que causa. Esto también tiene consecuencias económicas importantes. Francia está sufriendo enormemente por todos los gastos que está teniendo que hacer, por todas las pérdidas que está teniendo y además está afectando al resto de la zona económica europea. Bueno, ya a noticias un poquito más relajadas, les cuento que ayer en España se llevó a cabo una zona cero para jugar Pokémon Go. ¿Qué les parece? El reto era agrupar a la mayor cantidad de personas para jugar este juego viral que se ha convertido en una locura en el cual yo no logro agarrar la locura. No sé si ustedes sí, déjenme saber si lo están jugando a ver si termino de entender cuál es la idea. Pero resulta pues que ayer la idea era concentrar en la capital del país, en Madrid, unas 5.000 personas que estarían jugando allí en una zona como una plaza y pues tratando de capturar estas criaturas y el reto fue interesante cuando ya todos se tenían que ir y activar el transporte público y todo esto. Imagínense cómo estas nuevas tecnologías y estos nuevos juegos están cambiando la dinámica no solamente de vida de las personas sino además la dinámica de los gobiernos. ¿Cuántos países no están teniendo que replantearse muchas cosas en materia de seguridad, en materia de transporte? Simplemente porque las personas están desbordando las calles para poder jugar Pokémon GO y encontrar a estas criaturas. Increíble, ¿no? Bueno, señores, por allí me preguntaban, yo vi un comentario por aquí más arriba que ahora creo que lo perdí. Oh, Eduardo Molina deja una opinión sobre, es una corrupción muy amplia en donde el gobierno salvadoreño está ampliamente involucrado y tomaría una amplia depuración sostenida por muchos años. Gracias por compartir tu opinión. Oh, John Hewitt Maldonado dice, ¿Por qué se inventan siempre el fin del mundo? La verdad que yo no lo sé, voy a tener que investigar eso, pero pues justamente para quienes se hayan incorporado un poquito más tarde en la transmisión. Al inicio les comentaba que hay un video que pronostica que hoy, viernes 29 de julio, sería el fin del mundo. El video ha sido publicado en YouTube y en pocos días alcanzó más de 4 millones de vistas. Yo la verdad no sé si esto sea cierto, no sé cuál es la razón. Lo que yo sí sé que llegó es, como les decía, el fin de semana, el fin de mes, el fin de la quincena, el fin de la Convención Nacional Demócrata. Esos son los fines que realmente yo reconozco. ¿Qué fines reconocen ustedes? Bueno, cual sea que les toque. Yo simplemente les quiero desear que tengan un excelente fin de semana. Cuídense muchísimo, me voy a despedir. No sin antes recordarles compartir esta información, este video en sus redes sociales para que más personas puedan estar enteradas de una manera tan personal de las noticias del día. Así que pues me despido. Les deseo a todos un excelente fin de semana, bien sea que lo tengan que trabajar, que puedan descansar, que vayan a viajar, sea lo que sea que hagan. Tengan todos un excelente fin de semana. Cuídense muchísimo. Aquí los espero la semana que viene. Bye, bye.